Buenas tardes, estamos aquí hoy haciendo un más que merecido reconocimiento a una joven deportista de nuestra localidad, como es Sandra García Porra, que ha quedado campeona de España en fútbol sala, en la categoría sub-17, con la selección andaluza, única representante de nuestra provincia, de nuestra comunidad autónoma, y que estamos muy seguros de que va a llegar muy lejos en este deporte. Es un reconocimiento a Sandra, no solamente por la más que merecida trayectoria que está teniendo, sino también por ser una mujer y por fomentar ese deporte femenino, que tanto hay que apostar por él, y prueba de ello, de la apuesta que ha tenido Chipiona en el fútbol sala femenino, este resultado, tener una campeona de España y de esta categoría. Yo quiero ahora cederle la palabra a mi alcaldesa, que estoy a buen seguro que está, como yo, muy orgulloso por tener a una deportista en nuestra localidad que vaya ya llegando a estos niveles, y agradecer y felicitar el trabajo base que hacen todos los clubes deportivos en Chipiona, y por supuesto fomentar el deporte femenino, que tiene que ser uno de los pilares del deporte en Chipiona. Bueno, yo quiero agradecer por este acto a ellos dos, por fomentar el deporte femenino, y sobre todo también al equipo de Fruzala que es aquí en Chipiona, que a pesar de las contras que tiene, por ser mujer, han seguido ahí, poquito a poco van formando la cantera, y espero que se mantengan bastante tiempo. Desde el Ayuntamiento de Chipiona queríamos tener la deferencia, que menos, de recibir a Sandra García Porra, como bien ha dicho el concejal de Deporte, aquí en el Ayuntamiento, porque para el equipo de gobierno, para el pueblo de Chipiona, porque nosotros somos los que lo representamos, es fundamental tener personas como Sandra que promocionen también la cantera del deporte, que es algo que desde la Delegación de Deporte hacemos desde hace tan solo unos años, con subvenciones que ayuden precisamente a promocionar que una cantera importante de personas jóvenes que están dispuestas a dedicarse al deporte y que aman el deporte, porque de verdad el deporte les apasiona y lo aman, nosotros también tenemos que darle las herramientas a los clubes, en este caso, y uno de ellos es el Fútbol Sala, pues que ayuden y que aporten a estas personas a acercarse al deporte. Quiero también felicitar no solamente a Sandra, sino también a los padres, a su familia, que la acompaña hoy, porque es muy importante también a la hora de hacer las competiciones, a la hora de este esfuerzo que le dedican los deportistas, que esté también su familia apoyándole, acompañándole y viviendo con ellos cada campeonato, cada estado de ánimo en esos partidos, ¿no? Y sin ellos también muchas veces no sería posible que estos deportistas, sobre todo tan jóvenes como vemos aquí a Sandra, lo practicaran e incluso fueran a todas estas competiciones. Hoy tenemos que sentirnos todos orgullosos porque tenemos aquí a una campeona de España, nos comentaba que es la primera vez que Andalucía gana ese campeonato de España, la única gaditana y además la tenemos aquí en Chipiona, ¿no? Qué orgullo tan grande y qué honor poder recibirla también con este campeonato. Hablaba, comentaba con Sandra por las redes sociales hace poquito tiempo, la importancia, ¿no? Y lo decía ella con los jóvenes que es hacer visible el deporte que ha sido, sobre todo este deporte en el fútbol sala, en el que estaban exclusivamente los hombres, en el que se visibiliza, ¿no? Y lo vemos en los medios de comunicación continuamente, solamente a los hombres, que nosotros también la hagamos visible y lo llevemos más allá del territorio chipionero y eso es lo que vamos a hacer también hoy aquí, ¿no? Decirle a la provincia de Cádiz y a todos los medios a los que podamos trasladarlo que estamos orgullosos de tener, como digo, una campeona de España que ha llevado a Andalucía a ganar por primera vez este campeonato y que sea chipionera, como digo, un orgullo y una experiencia muy especial también para nosotros. Así que te deseamos, Sandra, todos los éxitos que puedas conseguir, que solo puedes a partir de ahora crecer y avanzar y nosotros vamos a estar aquí esperando que seguro van a ser muchos premios, muchos campeonatos más lo que vas a conseguir y vamos a estar también apoyándote y visibilizando todos los éxitos que tú consigas que van a ser también los éxitos de todos los chipioneros y del Ayuntamiento, por supuesto, de Chipiona. Muchas gracias. Bueno, nosotros, como Sandra, es también especial para nosotros, como... Decíamos, estamos tremendamente orgullosos de estar aquí hoy con ella. Queríamos también darle una plaquita de esta, que es verdad que es un artista chipionero, Alfredo Zarazaga, que ha hecho una edición limitada de lo que para él representa la Chipiona. Y entonces, las cosas más fundamentales que ha marcado dentro de esta placa, pues el término municipal de Chipiona y, por supuesto, como no podía ser de otra forma, también el faro, ¿no? La cúpula del faro. Y ya la placa dedicada desde la delegación de deporte a esa gran deporte. Campeonato de España, sus 17. La selección andaluza campeona. Y en esa selección andaluza una gaditana. Y una gaditana no, una chipionera, además. Así que hoy el Ayuntamiento de Chipiona ha tenido a bien reconocerle ese campeonato de España que ha conseguido a nuestra paisana Sandra García Porras, que estamos con ella. Felicidades antes que nada. Muchas gracias. Selección sus 17 de Fútbol Sala femenino. Vamos a hacer un poquito de balance. Tú eres muy joven, pero ¿cómo empezaste en el Fútbol Sala? Bueno, pues yo empecé en Chipiona y en el equipo de Antonio, en Chipiona Fútbol Sala, con ocho añitos y me llevé allí siete. Hasta que luego ya decidí dar el zarto a Luciferi, que es un equipo de San Lucas. ¿Y de San Lucas te fuiste a Guadalcacín después? En San Lucas sigo. Lo que pasa es que el primer año que yo tuve, que fue el año pasado, decidieron hacerse filia de Guadalcacín, que está en primera división. Y entonces yo entreno tres días con Guadalcacín, es decir, con un equipo que está en primera división. Pero jugar depende de lo que quieras. El entrenador de Guadalcacín me convoca con Guadalcacín o juego con Luciferi en Provincial, en Zenio. O sea, tú ya sabes lo que es la primera división entonces. Bueno, tan jovencita, ¿no? Y ahí eso tiene que ser dificilísimo, ¿no? Ahí estamos, que estamos intentando mantenernos. Es bastante difícil porque los equipos que están allí no tienen nada que ver con lo que se ve por aquí, vamos. Bueno, Sandra, tú has probado el triunfo ya también. Por primera vez creo que la Selección Andaluza ha ganado este campeonato de España, ¿no? Sí, lo han intentado muchas veces, han llegado a la final, a la semifinal, pero nunca se había conseguido el campeonato de España. Pero por fin este año podemos dar la talla y conseguimos el campeonato de España. Tú tuviste oportunidad de jugar, ¿no? Sí, jugué todos los partidos. Titular menos uno que era más facilillo, digamos, y lo jugó mi otra compañera. O sea que tú eres la titular indiscutible de la Andaluza. Sí, fui titular y jugué prácticamente todos los partidos. Selección sus 17, tú eres muy joven. ¿Piensas seguir jugando, no? Por supuesto, vamos, yo pienso, bueno, mi objetivo fijo que siempre tengo es llegar a la Selección Española, ya sea a sus 18 o absoluta. Y, bueno, seguir progresando. ¿De Cádiz había alguien más en la Selección Andaluza? No, en la definitiva, digamos, no había nadie. Así que convocaba en varios entrenamientos, digamos, en la preselección. Hubo alguna de mi equipo y eso, pero al final me quedé yo. O sea que tú has sido la única representante de Cádiz y, para colmo, de Chipionas. Estamos súper orgullosos. ¿Cómo has recibido tú el reconocimiento que te ha hecho el ayuntamiento hoy? Pues muy bien, la verdad que no me lo esperaba y, vamos, que le doy las gracias a toda la Junta de Gobierno y demás porque ha estado muy bien. Bueno, eres un ejemplo para la juventud, eres un ejemplo para las mujeres. ¿Qué le dirías aquí a las chicas que les gusten hacer deporte, especialmente en esta modalidad tuya del fútbol sala femenino, que afortunadamente, y gracias a la labor de aquí, de una serie de personas, entre ellos, bueno, pues, la dirección del equipo de fútbol sala femenino de Chipiona, ¿no? De Antonio, de Laura, de toda esta gente. Bueno, pues, afortunadamente Chipiona goza de buena salud. Pero, ¿qué le dirías tú a las niñas de Chipiona? Bueno, pues, yo le diría que a quien le guste, que sea valiente, que a pesar de las críticas que se puedan encontrar, porque se van a encontrar, que luchen por lo que quieren y que, por supuesto, la que esté de aquí de Chipiona, que se apunte a Chipiona, que va a ver que la van a coger con los brazos abiertos, y nada, pues, que se animen. Nos hemos hablado que el campeonato ha sido en el mes de febrero, en pleno carnaval, ¿a ti te gusta el carnaval? Me encanta. Te has perdido parte, ¿no? Pero bueno, bienvenido sea, ¿no? Me he perdido parte, pero bueno. Después la has disfrutado más, ¿no? Sí. Porque acabaste, ¿cuándo fue la final? En Lugo, ¿no? Fue en Lugo, en Burela, en un pueblo, y la acabé el 12 de febrero. Bueno, a lo justo para disfrutar de la semana grande de tu Chipiona, de carnaval, o sea que lo pudiste hacer, además, a lo campeona. Oye, nadie puede hoy en día decir que tiene una medalla como esta de campeona de España en cualquier modalidad deportiva, y en este caso tú, con 17 años, ya la tienes. Las expectativas son muchas, que hay puestas en ti. No sé si habrá algún club también grande del fútbol sala que se interese por ti, ¿a ti no te importaría dar salto más lejos todavía? A mí, vamos, yo lo estoy deseando. Ojalá que pueda llegar lejos en algún club grande. ¿A dónde, por ejemplo? Pues me encantaría, por ejemplo, Atlético de Madrid, Universidad de Alicante, Burela, en fin, los equipos grandes. Bueno, quién sabe, el camino lo lleva emprendido, así que ahora lo que hay que hacer es seguirlo. Por último, ¿te cuesta mucho problema el tema de los estudios con…? No, bueno, este trimestre es que he estado con carnaval, con fútbol, pero vamos, que normalmente los suelos lleva bien, es cuestión de organizarse. ¿Tú saliste a la cabalgata también? Sí, en la jalera. Ah, en la jalera, además te ha llevado un buen premio, o sea que este año es tu año, ¿eh? Sí, este sí. Bueno, Sandra, pues felicidades, felicidades también a tus padres que son parte, ¿no?, de este triunfo tuyo y supongo que se lo dedicas a ellos, ¿no? Totalmente, vamos, sin el apoyo de ellos, de mi padre llevando menos entrenamiento todos los días y mi madre apoyándome siempre, pues no hubiera sido posible nada. ¿Todos los días de aquí a Jerez? Sí, bueno, lunes, miércoles y jueves, más si hay partido o lo que sea, pues también. Bueno, el sacrificio de los padres está teniendo un buen resultado, así que felicidades y a seguir consiguiendo más cosas que nosotros lo veamos y lo contemos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.